Ay, Naste, es que estaba pensando en ti, oye amor, pero tampoco has cenado, es que estaba pensando en ti, tampoco, tampoco, tampoco has cenado, ni has comido, que estaba pensando en ti, oye cielo, pero tampoco has dormido, es que tenía hambre, ay, que bonito es el amor, ay, oye, no hemos ensayado, nos lo ha venido, muy bien, ay, tiene menegra, y blanca, y verde, y azul, y rubia, si me quieres, quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada junto a la ventana abierta, si me quieres, no me recortes, quiéreme entera, o no me quieras. Antes que me invada el sueño, o a ti te duela la cabeza, desnúdate y métete en la cama. Hoy déjame soñar que somos los que ayer, una cálida tarde de verano, entravieron las puertas de sus pieles y fundieron la vida entre sus brazos. Apaga ya la luz de la mesilla, antes que el frío congele los deseos, o llame la rutina a nuestra puerta. No sabía qué ponerme, y me puse feliz. Cuentan, los que cuentan cuentos, que se juntaron todos los dioses del Olimpo, y decidieron hacer al hombre y a la mujer. Me parece que lo decidieron a través, primero hacer a la mujer, pero hacerlos, y decidieron también hacerlos a su imagen y semejante. Les dieron el mismo cuerpo, la misma inteligencia, el mismo poder, la misma fuerza. Pero uno de los dioses que se encontraba allí en el último rincón, levantó la mano y dijo, madre, a ver, a ver, a ver, si les damos el mismo cuerpo, la misma inteligencia, el mismo poder, la misma fuerza, pues serán dioses como nosotros. Y ya estaban muchos, ¿no? No, pues tiene razón. Habrá que quitarles algo. Sí, ¿y qué le quitamos? Estoy también discutiendo, este viejecillo, dijo, ¿por qué no les quitamos la felicidad? Y todos decidieron quitarles la felicidad. Ah, pero ¿y dónde la escondemos? Y uno dijo, la esconderíamos en la montaña más alta. Sí, pero, como tienen fuerza, algún día, llegarán a conseguirla. Y otro dijo, pues es la fosa marina más profunda. Sí, pero, algún día, construirán alguna nave y llegarán hasta la profundidad. Pues, en el planeta más alejado. Ya, pero, perdimos poder, inteligencia, fuerza, y algún día, llegarán. Así es que, el Dios que estaba allí al final, se parecía a Jesús Porto, que suele estar al final. Y es igual de inteligente que este Dios, levantó la mano y dijo, yo, 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 yo sé dónde esconderla. Y, además, estarán buscándola y no la encontrar. Yo pienso que la podríamos esconder en ellos mismos. Andarán buscándola por fuera, sin saber que la llevan dentro. Y todos estuvieron de acuerdo. Y ahora, los hombres, vamos de culo buscando la felicidad por fuera, sin saber que la llevamos con nosotros. El que quiera doctorarse en las cosas del querer, que se dé una vueltecica por las cañas de Teruel. Enamoróse el toro de la estrella y floreció Teruel. Teruel, avanti como ella, guerrero como él. Teruel, toro y estrella, cincel milagroso de una piedra que en el vuelo no se arredra y en la cometida es fiel. Teruel, ramido de arcilla, piel arañada de naranja, estrella azul en la franja de un ciero de oro y de miel. Teruel. Puentes y torres en él se erigen en alminares, que en tardes que en musculares el sol convierte en cabello. Teruel, solo pensado a nivel de celeste geometría en morenas serranías de cúpulas portosenses. Teruel, ya no que bate un corcel para encender en el viento dos llamas de sentimiento. Él, Diego y ella, Isabel. Teruel, tono y estrella. Escabel, escabel, donde hallaron adelante es vida eterna los amantes por amantes de Teruel. ¿Ves una torre? ¿Ves las casas estas famosas de la plaza del Tónico? Modernistas, muy modernas. Targentos, el jamoncico. Pero a mí hay una torre que me quita el sentido. Torre de la de San Martín, viejo romance en ladrillo. ¿Quién te volviera mujer para casarme contigo? Te diera en aras la luna con sus alos por cintillos, pendientes de mil estrellas. Por lujosas diademas, rayos del sol despertino. Manto sería la vega, rico cinturón el río. Con la nieve de los montes te ceñiría cortillo. Chocos de flámula verde te harían la guardia al que me convertimos. Torre, la de San Martín, viejo romance en ladrillo. Murmura entero en la gente, medievales a moriros. Torre, la de San Martín. Quien conociera el secreto de astrólogos y de físicos. Para volverte mujer. Y así, casarme contigo. Bueno, yo creo que estoy hablando demasiado y ustedes están ahí un poquito quietos. A mí me gustaría ahora que me intentasen ayudar un par de voluntarios. Yo me vuelvo hacia allá y salen dos. Doscientos no. O sea, dos. Carlos. Un aplauso para Carlos y Ricardo. Bueno, le ha salido el primero, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. De diferencia porque es joven. Pues Carlos y el querido Carlos. Vení para que hablamos una cosa en un segundo. Perfecto. Bueno, vamos allá. Bueno, pues como ha salido el primero, primero Carlos, pues tú vas a ser juez. Te vas a poner aquí. Es un labrador, ¿vale? Bueno, bueno. Tomaba un juez de instrucción la declaración primera a un consumado ladrón. Y ahí va la declaración de tan ilustre Gatera. A sombra y maravilla la audacia y desepoltura de usted y de su cuadrilla. No hay ya cartera segura en toda la coronada villa. Y adivinar no podré la razón, las causas, cómo, el motivo y el porqué se roba hoy con tanto aplomo. Yo le dije, señor juez, en mi oficio lo esencial es tener buena pupila, mano ejercitada y tal, algo de trato social y una conciencia tranquila. Para llegar a meter en un bolsillo la mano, conviene el estudio hacer del rostro del ciudadano con que se las va a humo a ver. Si este, en su fisonomía, la imbecilidad retrata, sin pedir más garantía, despluma el panol y el rata. Malhumorado y de pronto, replícale al rata el juez. No prosiga usted para diez. ¿Tengo yo cara de tonto? Sin saberlo estimador, en lo vivo al juez y diera. Pues a este pobre señor, en la semana anterior, le robaron la cartera. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Dentro de los muchos poetas que hay, aquí en Terrell hay dos a los que admiro fundamentalmente. Uno a Gregorio A. Gómez. Con un poema suyo se cierran las bodas de Isabel de Segura durante todas las ediciones. Es un romance sencillo. Pero hay otro poeta, al que le estoy sumamente agradecido también a Gregorio, al que admiro de una forma singular y al que, dicho con palabras máximas, más sencillas, lo quiero un montón. Es el poeta de la luz y del sonido. Es el poeta del compromiso. Es el poeta de la vida. Es el poeta de la vida. Es el poeta del mar. Es el poeta de la vida. Es el poeta de la vida. Es el poeta de la vida. Es un empresario generoso que a todos nos ha socorrido. Es músico, es inteligente, es humilde, es servicial, es lo que diríamos un hombre bueno, cuyo corazón rezuma el eco de una luz almacenada. Es Jesús Puerto Almazán, un pequeño gran hombre, todo corazón, un hombre bueno, abierto a la amistad con desmesura, en luz resplandeciente convertido que inunda de Teruel el universo. Embajador, embajador callado y escondido, entre focos y cables sepultado. Relumbra fuego ardiente cuanto hace, lo que es, lo que será, lo que ha sido. Y aunque siempre se disfraza de luz tibia, por lo mucho que nos da, es conocido. Jesús Puerto Almazán. Pero yo quisiera decirle a Jesús que se date con cuidado, porque hay un tal Jorge que le está pisando los talones y lo va a hacer chico. Así que un recuerdo y un abrazo también para Jorge.